Atención mi gente, el gobierno de Gustavo Petro avanza con determinación para concretar las extradiciones de tres personajes claves involucrados en crímenes vinculados al narcotráfico y a corrupción, como lo son el señor Salvatore Mancuso, Miguel Ángel Mejía alias El Mellizo y el señor Alejandro León. Este último nombrado acusado de desfalcar las finanzas públicas del departamento de Córdoba. Hay que entender que en el tejido de la historia colombiana estas extradiciones no son simplemente eventos legales, son capítulos que revelan la cicatrización pendiente de heridas profundas. Mancuso, Mejía y León encarnan la oscura sinfonía de corrupción y narcotráfico que ha resonado en las entrañas de la nación. La cooperación entre Colombia y Estados Unidos en este proceso no solo es un indicador de la voluntad conjunta de combatir la impunidad, sino también de la intrincada red de intereses que teje el crimen organizado a nivel internacional. Estas extradiciones, más allá de ser la culminación de procesos judiciales, representan el desvelamiento de un tapiz complejo de colusión y traición que ha afectado a la sociedad colombiana por décadas. El regreso de estos tres protagonistas plantea la pregunta esencial. ¿Cómo reconciliar el pasado marcado por la corrupción y la violencia con un presente que aspira a la verdad y a la justicia? En este interrogante se cierne la sombra de la responsabilidad individual y colectiva. ¿Hasta qué punto estos actores claves serán sometidos a la rendición de cuentas? ¿Podrá la sociedad colombiana, marcada por las cicatrices de un pasado tumultuoso, encontrar la fuerza para afrontar la verdad que emergerá con estas extradiciones? En el viaje hacia la verdad y a la justicia, el país se enfrenta a desafíos cruciales. La complejidad de la red de corrupción y narcotráfico exige no solo la persecución legal, sino también la reflexión profunda sobre las raíces de estos males. Las extradiciones son un espejo que refleja la necesidad de una sociedad que se confronta con su propia historia, desenterrando secretos oscuros y reconstruyendo los cimientos de una justicia que busca sanar heridas profundas. En la última instancia, estas extradiciones no solo son un capítulo en la lucha contra el crimen organizado, sino una oportunidad para Colombia de definir su narrativa, aprender de su pasado y forjar un futuro más justo. El retorno de Mancuso, de Mejía y de León no solo implica la llegada de individuos, sino la llegada de la verdad, la llegada de la rendición de cuentas y con suerte el inicio de un nuevo capítulo en la búsqueda de un país libre, de la sombra persistente del crimen y de la corrupción. En conclusión, mi gente, necesitamos que estos tres personajes destapen lo que todavía sigue tapado, porque es que hay muchos que se andan pavoneando por todos los rincones de este país como si fueran el mismísimo Manuel de Carreño, ambulante, como quien dice los dueños de la moral y de la ética colombiana. Y otros y otras que andan ocupando curules en el Congreso, que son más malos que el mismísimo Satanás. Se las dejo ahí. La verdad es que ya es hora de dar fin a este comunicado destinado para el éxito. Se fue así.